va a cambiar la forma de practicar la medicina. Así, echemos un vistazo a lo que los científicos han demostrado en los últimos 10 años. En el cuerpo, cada vez que hay una lesión o un problema con un tejido, el tejido afectado o el órgano afectado libera compuestos específicos que son muy bien conocidos por desencadenar la liberación de células madre desde la médula ósea. Por ejemplo, un ataque al corazón. El día de un ataque al corazón, cuando una persona tiene un ataque al corazón, en ese día, dentro de pocas horas, el corazón va a liberar compuestos específicos muy bien conocidos por desencadenar la liberación de células madre. Dentro de aproximadamente un día, el número de células madre se incrementará en el torrente sanguíneo y aumentará aproximadamente de tres a cinco veces en relación al nivel normal. Luego, en el tercer día, algo más ocurre en el cuerpo. El tejido afectado comienza a liberar a otro compuesto llamado factor derivado del estroma 1, el único compuesto conocido por atraer a las células madre. Cuando las células madre circulan en los capilares finos del tejido afectado, este compuesto provoca la migración de las células madre de la sangre a los tejidos y al entrar en contacto con los restos de ese tejido, las células madre comenzarán a proliferar y luego a diferenciarse en células de ese tejido. Es un fenómeno hermoso que toma lugar en el cuerpo. Hemos descubierto literalmente el sistema natural de reparación, el sistema natural de renovación en el cuerpo. En todo este proceso, no hay nada nuevo en el hecho de la liberación de las células de la médula ósea. Sabemos que las células circulan en el torrente sanguíneo. Sabemos que las células inmunes pueden migrar hacia los tejidos. Lo que es fundamentalmente novedoso en todo este entendimiento de la función natural de las células madres en el cuerpo es el hecho de que la célula de un tipo se puede transformar en una célula de otro tipo. Esto es fundamentalmente novedoso. Ahora, ¿cómo descubrimos esto? Porque esto ocurre en el cuerpo desde el nacimiento de la raza humana. ¿Por qué estamos descubriendo eso ahora? Es un simple hecho el que en la ciencia identificamos células al examinarlas bajo el microscopio. Así las identificamos sobre la base de sus características físicas y visuales, su tamaño, su forma, el número de núcleos, los órganos específicos. Por lo que si tomamos una célula del hígado y la miramos, podemos decir que se trata de una célula del hígado, pero es imposible decir que ayer fue una célula madre. El proceso de transformación es completamente invisible a menos que tengamos algo para marcar aquella célula. Y esto es realmente el gran descubrimiento que ha permitido poner en evidencia todo este fenómeno. Es el desarrollo de una herramienta llamada proteína fluorescente verde extraída de una medusa. La proteína fluorescente verde es una proteína fluorescente de forma espontánea. Dado que se trata de una proteína, es muy fácil de obtener su ADN. Cuando tenemos el ADN, podemos inyectar el ADN en el núcleo de una célula madre. Así, si esa célula madre prolifera y se convierte en una población de, digamos, células del hígado, cuando miramos a las células del hígado bajo un microscopio, podemos decir que son las células del hígado. Pero con el simple uso de una lámpara fluorescente, comenzará a brillar, por lo que podemos decir que estas células hepáticas eran células madres el día anterior. Eso revela el proceso. Así, utilizando esta herramienta, se puede ver la proteína, se puede mostrar que después de una lesión muscular, un músculo entero se puede reparar y regenerarse a partir de células madre. Si alguien tiene un ataque al corazón, podemos ver que en la parte del corazón que fue dañada, en el día del ataque al corazón, encontramos nuevas células, y son verdes procedentes de la médula ósea. Tenemos exactamente el mismo fenómeno en la piel, en el pulmón, en los riñones, en el páncreas, y de esa manera, con el uso de esta herramienta de proteína fluorescente verde, se puede demostrar que las células madre tienen la capacidad de convertirse en prácticamente cualquier clase de tipos de células en el cuerpo. Así que hay la liberación de células madre de la médula ósea, su circulación en el torrente sanguíneo, su migración en el tejido, su proliferación y su diferenciación en células de este tejido. Es literalmente el proceso natural de reparación de tejidos en el cuerpo. Los estudios recientes nos están diciendo que todo ese proceso de reparación también se lleva a cabo cuando no tenemos una lesión o un problema. Todos los días de nuestra vida, las células madre son liberadas de la médula ósea y migran en diversos tejidos y órganos que renuevan y mantienen diversos tejidos y órganos. Lo que estamos aprendiendo es que cada tejido y órgano se renueva a un ritmo determinado. Por ejemplo, tenemos un nuevo hígado cada dos o tres años, un nuevo páncreas cada cuatro años, un nuevo pulmón cada cuatro años, un corazón nuevo cada 25 a 40 años, una nueva piel cada uno o dos meses. El año calendario no es relevante, es solo ese entendimiento general que cada órgano y tejido del cuerpo se renueva constantemente. Vamos a volver a usted en un momento. Hoy en día, si nos fijamos en la ciencia en general, en la ciencia médica en general, la comprensión de la formación de la enfermedad es la pérdida celular. Si perdemos las células que producen la insulina, tenemos diabetes. Si perdemos las células que producen docamina en el cerebro, tenemos Parkinson. Si perdemos las células de la retina, tenemos degeneración macular. Y de ese modo, el desarrollo de prácticamente toda enfermedad degenerativa es el resultado de la pérdida de un tipo específico de células en el cuerpo. Así que ahora volvamos a lo que decía antes. Si tengo un páncreas cada cuatro años, eso significa que he tenido muchos páncreas en mi vida. Ahora, el plazo para la renovación no es tan relevante. Solo tenemos que entender que yo he tenido más de un páncreas y no soy diabético. Por lo tanto, la pérdida celular no es la causa de la diabetes o cualquier otro problema de hecho. Lo que estamos aprendiendo es que no solo tenemos la pérdida celular, hay una dimensión totalmente nueva en ese concepto que es la renovación de los tejidos. La salud es un equilibrio entre la pérdida celular y la renovación de los tejidos. Y esta es una nueva comprensión de la salud y del bienestar. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es la diferencia entre una persona que desarrolla, por ejemplo, el Parkinson, y alguien que tiene diabetes? ¿Por qué muchas personas desarrollan diferentes tipos de problemas en sus vidas? Y esto da una serie de factores. Por ejemplo, la genética, las lesiones pasadas, la exposición a toxinas ambientales, el estrés, su capacidad para descansar, el estilo de vida, su dieta, su actitud mental... Todos estos factores, podemos estar de acuerdo, son muy, muy únicos en cada individuo. Es la presión aplicada a su cuerpo y la capacidad de su cuerpo para manejar esa presión. Y de acuerdo con todos estos factores, la genética, las lesiones pasadas, la exposición a ciertas toxinas o el estrés, conducirán un individuo a desarrollar un problema u otro. Pero lo que tenemos que entender es que la vida y la salud no dependen solo de la pérdida de las células y así moverse lentamente en la dirección de un problema. Lo que estamos descubriendo es que hay otro aspecto involucrado en esa misma imagen. Tenemos la capacidad de recuperar y renovar el tejido para apoyar este proceso natural de renovación de los tejidos. Así, el problema viene cuando el proceso de pérdida de células efectivamente supera nuestra capacidad de renovarse. Así, cuando lo descubrimos, esto también nos da una nueva estrategia en materia de salud y bienestar. Podemos influir en ese equilibrio y mejorar el proceso de reparación de los tejidos y la renovación de los tejidos mediante el apoyo y la liberación de células madre, la circulación de las células madre, la migración de las células madre, la proliferación de las células madre. En la sociedad actual, ¿cómo definimos la salud? Definimos la salud, curiosamente, por la ausencia de enfermedad. Si no tengo un problema, me considero saludable. Pero la comprensión de este proceso natural de renovación de los tejidos nos ofrece por primera vez una nueva comprensión de la salud.